Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez. Y creo que por eso éramos hermanos. Porque tú también. No importa donde estés, a medio kilómetro de distancia. No importa donde estés, a medio kilómetro a la vez. Y ahora te vas a ir con con vos por el último día. No importa dónde estés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!